...de semana en Mar del Plata. Sí, quedé a visitar el lugar de Pico y sus amigos que se llama La Paloma, es una cervecería. Contame cómo se armó la foto con Cubero, la pidió él, la pediste vos, porque viste que se decía que era de parte de él una mojada oreja para Nicole. No, él tiene relación con Pico, de verdad se llevan muy bien y bueno, se sacaron una foto de recuerdo, no sabía que le iba a publicar. ¿Con Nicole podría haber sido esa foto también? ¿Los cuatro podría haber sido tranquilamente la foto o no? No, no quiero, ¿por qué vuelven al pasado? Me llamó la atención en realidad, Caro, que bueno, publique nada más ni nada menos que Fabián Cubero. Una foto con vos. Una foto con usted, dijo, bueno, no se pudo dar los cuatro, pero sí estamos los tres. Bueno, como lo puso él. ¿Cómo lo viste a él? ¿Lo viste bien? ¿Contento? Bien, muy tranquilo, estaba con su familia muy tranquila. ¿Había salido publicado que se va a casar tu ex pareja con la china? ¿Te pone contenta? ¿No te significa nada? No hace nada, yo ni siquiera quiero preguntar, porque no me corresponde, no es mi tema. ¿En caso de que se casaran, te pondría feliz? No tengo nada que comentar, porque como te digo, es el padre de mis hijos y nada más. ¿Y si te invitara a su casamiento, dirías? No, no quiero ni siquiera contestar esas cosas. No, no es mi tema, no me corresponde. Es mi ex pareja hace mucho tiempo que es mi ex y va a ser siempre el padre de mis hijos, así que nunca voy a hablar de él. Pero se hablan también de rumores de embarazo. ¿Esa parte de él con su pareja? No, nunca, nunca voy a hacer ningún comentario, no. Yo desde que me separé, nunca más me dirigí, ni hice comentarios de su persona. ¿Más allá de que ella hable? Digo, que diga eso. Más allá de lo que sea, con eso no transo, no quiero tener problemas, no quiero meterme en cosas que no me corresponden. Claro, bueno, preguntarte por unas declaraciones de Janina Latorre, que dijo que vio en vos el día que le hiciste esa devolución, cuando ella estuvo con Diego acá, mucho resentimiento. ¿Algo con Janina? ¿No te quedó una espina por ahí de cuando ella dijo algo de lo tuyo? No, no, nada, nada. La verdad, yo trato de todo lo malo que me ha pasado en la vida, sacar algo bueno y ser mejor persona. Era por ahí el comentario.